Esta tarde, en reunión de trabajo, avalaron la recepción de entrega del informe anual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco por parte de su presidente. Como parte de la obligación conferida en la legislación vigente, la entrega del informe anual de las actividades de la CEDHJ fue presentado por su presidente ante las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en la cual destacó los rubros de defensa, gobernanza, cultura, fortalecimiento de las instituciones, la agenda pendiente de gobernanza con 25 temas en su integración, 470 propuestas de proposición y peticiones para fortalecer el sistema de defensa de los derechos humanos en Jalisco. Durante su intervención, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó se cita a comparecer a las autoridades que no han cumplido las recomendaciones que han emitido la CEDHJ. Ejemplo, 30 ayuntamientos municipales que no han atendido dichas recomendaciones. Destacando que en este mismo apartado se incluye una serie de peticiones para fortalecer el sistema público de defensa de los derechos humanos. Y particularmente quiero hacer énfasis en dos propuestas que aquí se incluyen. Una, y que en este momento requiere todo el respaldo de las instituciones que le dan vida al Estado de Jalisco, es el que se cite a comparecer a aquellas autoridades que no han aceptado o no han cumplido las recomendaciones emitidas por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así como también hizo la propuesta para que los ayuntamientos municipales contemplen la figura de HOMUS Person en los municipios, a fin de atender de manera pronta las demandas y problemáticas que en cada gobierno municipal se presenten y que esto genere alianza con los gobiernos municipales. Finalizó con replantear el sistema público de los derechos humanos para hacerlo eficiente y que aporte mejores resultados en el cumplimiento de los deberes de los derechos humanos en el andamiaje de gobierno. Así como también la Junta de Coordinación Política aprobó las modificaciones en la integración a las comisiones legislativas de los grupos parlamentarios del PAN y Morena y de la mesa directiva por parte del Grupo Parlamentario de Morena del Poder Legislativo del Estado. El diputado Manuel Alfaro Lozano del Grupo Parlamentario del PRI esta mañana presentó ante los medios de comunicación un anuncio que presentará un acuerdo legislativo, solicitando la comparecencia del titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y el director general del CIAPA a fin de que informen sobre la situación que guarda la prestación del servicio de agua potable. El legislador consideró necesario que los funcionarios estatales expliquen a detalle sobre lo que pasó y por qué razones llegó el momento en que la presa Calderón dejó de abastecer, cuáles y cuántas son y serán con exactitud las colonias afectadas, cuánto durará el desabasto y cuáles son las condiciones inmediatas a mediano y largo plazo que se están planeando. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que nuestra primera responsabilidad es ser la voz de la gente para buscar soluciones, para proponer y construir un mejor Jalisco. La cosa es que para tener una actitud propositiva, para ser parte de la solución necesitamos información, información clara, que la entendamos todos y todas. Por su parte, el legislador manifestó la intención de ayudar e informar a los ciudadanos, todo ser parte de la solución y así evitar la desinformación que está confundiendo a los ciudadanos. Asimismo, solicitará también a la Profeco Jalisco para que revise a las empresas que prestan el servicio de pipas, ya que el costo en el servicio se ha elevado hasta en 1.500 pesos por viaje, dado el desabasto del agua en la entidad. Asimismo, solicitará la comparecencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a fin de que, de manera coordinada entre el CIAPA y los municipios, desarrollen plataformas de información sobre el abasto del agua en las diferentes colonias a fin de administrar el vital líquido. Finalmente, recalcó la intención de evitar la desigualdad y caminar hacia un Jalisco donde la prosperidad es compartida. Las y los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, que preside el diputado Tomás Figueroa Padilla, aprobaron el acuerdo legislativo que contiene la lista de las y los elegibles de entre los ciudadanos aspirantes a conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza. La propuesta se integra por parte del sector empresarial, 14 personas, sector empresarial, 8 personas, sector de organizaciones de la sociedad civil con domicilio en el área metropolitana de Guadalajara, 41 personas, sector de organizaciones de la sociedad civil con domicilio en el interior del Estado, 35 personas, sector de los pueblos originarios del Estado, 6 personas, sector de la comunidad de personas con discapacidad en el Estado, 8 personas, sector del movimiento de mujeres y o feministas en el Estado, 24 personas, sector de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, travesti, intersexual, queer y otros géneros, expresiones, identidades y orientaciones sexuales en el Estado, 12 personas, sector de juventudes en el Estado, 40 personas, sector de la comunidad de adultos mayores, 15 personas, sector de asociaciones de padres de familia, 19 personas, para lo cual deberán colocarse en las urnas correspondientes a cada sector, los nombres de las y los elegibles y extraer uno al azar para ser designado de manera pública. El trabajo del comité consistió en algo muy puntual y quiero que quede muy registrado, que el registro de las personas contara con el material exacto que se había solicitado en la convocatoria. El comité no decide quién participa, el comité solamente verifica que el registro esté completo, que todo lo que se pidió en la convocatoria esté completo y de eso tenemos 222 personas, 222 personas que tienen completo el material. Los periodos de los cargos de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza serán los siguientes. Con un periodo de un año, académico de las universidades asentadas en el Estado, representante del sector empresarial, miembro de la Organización de la Sociedad Civil con Domicilio en el área metropolitana de Guadalajara, miembro de la Organización de la Sociedad Civil con Domicilio en el interior del Estado. Con un periodo de dos años, representante de los pueblos originarios del Estado, representante de la comunidad de personas con discapacidad, representante del movimiento de las mujeres y o feministas en el Estado. Con un periodo de tres años, representante de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual, queer y otros géneros, expresiones, identidades y orientaciones sexuales en el Estado. Esta mañana, los integrantes del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios aprobaron la designación del presidente del Comité en Comento, el diputado Daniel Robles de León. Así como también avalaron el Plan Anual de Compras para el Ejercicio Fiscal 2021 para la partida de materiales y suministros 6.2 millones de pesos, servicios generales con 47 millones de pesos, bienes muebles de inmuebles 10 millones de pesos. Así como también aprobaron la publicación de bases para las licitaciones públicas en adquisición de licencias Creative Cloud, adquisición de servicio de monitoreo de medios, renovación de licencias de antivirus y adquisición de póliza de seguro de vida. El diputado José Tomás Figueroa Padilla y la titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra Díaz, expresaron detalles sobre las herramientas de participación ciudadana a consecuencia de la próxima designación en la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza. Con la intención de brindar mayor difusión de las herramientas de participación ciudadana, su aplicación y la generación de la participación activa de los ciudadanos como parte de los objetivos de este trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los ciudadanos de Jalisco. Tendremos más actividades y sobre todo lo que nos tocará a nosotros en lo personal y algunos de mis compañeros legisladores que también lo han manifestado, darle una difusión importante para que todas y todos conozcan estas herramientas, se apliquen y como bien comentaba el diputado Hernán, entre mayor incidencia tengamos, cuando tengamos una participación más activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, me parece que la democracia se oxigenará y estaremos vigilantes de nuestros gobernantes. El legislador Figueroa destacó la esencia para construir consensos y lograr la mayor difusión de los mecanismos de participación ciudadana, así como destacar que la participación activa de los ciudadanos oxigenara la democracia y la incidencia en las políticas públicas. Finalmente, resaltaron la importancia de la conformación del Consejo para avanzar en la participación activa de la sociedad, construir conjuntamente con el gobierno de las 16 herramientas contempladas en la legislación vigente.